Un viaje a las profundidades no exploradas antes por el ser humano es parte de lo presentado por Atacama Hadal. Un viaje al inframundo documental que será emitido por NTV este jueves y que da cuenta de la expedición de un explorador estadounidense y científicos chilenos para descubrir el fondo de la fosa de Atacama ubicada frente a las costas de nuestra región. Un viaje a miles de metros de profundidad. Atacama Hadal, un viaje al inframundo documenta la expedición realizada en 2022 por el estadounidense Víctor Vescovo quien en ese momento se disponía en prender rumbo a más de 8 mil metros de profundidad en la fosa Atacama, lugar que hasta ahora no había sido explorado por seres humanos y que además contó con la participación de científicos chilenos. Y significó poder vencer el miedo a viajar a los desconocidos, también significó tener la oportunidad de visitar posiblemente el lugar donde se originó la vida en el planeta y la curiosidad científica fue muy grande, pudo vencer todos esos miedos y realmente creo que fue una oportunidad única desde el punto de vista de lo personal y además en lo científico. Expedición única para la oceneografía chilena, y es que además de documentar el inédito viaje que duró 9 horas y que permitió a científicos posarse en lo más profundo de la fosa contempló la toma de muestras en el fondo marino para estudiar la biodiversidad que allí se desarrolla. La importancia de contar esta historia radica en que la fosa de Atacama está aislada de otros lugares del océano y al ser tan aislada y profunda provoca que no solamente sea tan desconocida sino que cualquier vehículo que llegue allí corre el riesgo de implosionar, lo que lo hace muy peligroso y muy difícil y por eso ha tomado tantos años lograr acercarse a este lugar tan desconocido para Chile y para el mundo. Será el próximo jueves 30 a las 22 horas cuando las pantallas de NTV muestren el registro de la aventura emprendida por los primeros seres humanos en explorar y descender a lo profundo de la fosa Atacama.